muy buenas que hay estamos aquí en la ciudad que revuelo con las de una que están todos diciendo que capaz que no se llega que sí que no que la temporada y que no se va a llegar y bueno yo opino que si se llega pues bien y si no se llega pues mal y sigo con el tema de la bruja no lo iba a grabar porque pensé que no llegaba pero ahora que lo estoy viendo capaz que si llegó entre al bosque con mil y pico que es lo que había quedado la vez anterior y ya llevo 2700 porque me pasó esto que yo les había comentado el escenario mejor favorable o sea tengo los capullos sin romper y éste el temita este de que me salieron los orondos por todos lados pensé que no iba a llegar me puse a matar los orondos y después cuando vi el daño dije claro los orondos tienen 250 de vida cada uno o sea que estoy bastante muerto bueno vamos a hacer esto lo más rápido posible porque para colmo me estoy por morir de hambre digo y no tengo curas por suerte no tengo comida en realidad por suerte curas tengo a saco así que da igual entonces como les decía se llevarán como ven entre 2000 yo creo que más o menos unos 2000 de daño con todos estos orondos todos los orondos que salen más esos escupidores tóxicos son como 2000 de daño y lo que vamos a probar no es que no sé en realidad qué es lo que conviene más porque claro podemos romper los capullos y matar a la bruja lanza que eso nos va a quitar obviamente un montón de nos va a llevar lo que sería un montón de comida o sea de curaciones o podemos no matar los capullos pegarle a la bruja no el tema es ese de que la bruja cuando se vaya a curar nos va a llamar un montón de bichos creo que es mejor directamente matar a la bruja con la lanza para sacar un poco más de daño porque claro cuando nos llame todos los zombies si nosotros nos rompemos los los capullos ya me estoy muriendo esto esto me lo veo muy mal porque no tengo comida aquí encima tengo cada mierda pero comida me parece que no bueno vamos que podría ahora que lo pienso podría verlo fuera de este lugar no voy a esperar recuperarme todo y lo veo fuera porque claro que si no me estoy muriendo y tengo un ciento y pico de cosas ahí bueno como les decía si luego nos agarra la bruja y encima toda esa horda de zombies porque no recuerdo muy bien si cuando la bruja se va a curar se queda ahí no o si luego viene ese es el tema podríamos probar para ahí y entre otra vez pero que soy soy normal porque claro a ver si le quitamos que 500 de vida la bruja se va a curar llama la horda va a venir obviamente luego viene ya lo comprobamos en el vídeo anterior cuando yo pensé que no venían y resulta que si venían pero lo que no probé yo en el vídeo pasado que lo tuve que haber probado es salirme del mapa que sales del mapa y vuelves a entrar a ver si la bruja viene o se queda donde está hasta aquí tú vas no entonces es eso pues probaremos eso el tema lo malo sería que luego nos va a costar un chingo volver a ponerlos a poner los ecuatros ahora que lo pienso poner los ecuatros y esto no llega a funcionar me va a costar un chingo por cierto ahí tengo algunas bebidas más que al fin me devolvieron alguna conchitas de kefir que me andan quitando mis cosas fue un bodrio la verdad hacer que me devuelvan eso a ver comida o zanahoria no tengo pero ni mierda de esas cosas tengo 20 aquí hay 20 de esos filetes y luego cae ninguna otra curación de comida pues me lo saco generalmente si tienen más y por alguna razón ustedes tienen más lo que les toca es hacer esto o sea dejen un solo hueco ahí y no le supongan que tengan 40 como solamente va a haber espacio para 20 les va a quitar 20 y el resto se los va a dejar ahí en el buzón yo como solamente tengo 20 pues me gustaría sacar menos porque eso es como para casos extremos pero bueno vamos a contar con que esto es un caso extremo en el sentido de que no tengo ni las más putas ganas de ir hasta mi casa buscar comida vamos a agarrar esos filetazos venga filetazo entonces vamos a probar lo que digo pegarle a la bruja hacer que llama la horda lo que podemos hacer para nivelar un poco para no ir ni muy mucho ni muy poco lo que sería porque yo creo que con el daño llegamos sobrado o sea en el caso de que tengamos que matar a la bruja con lanza llegamos sobrado porque la bruja tiene 2000 de daño luego en los zombies que quedan por ahí habrá no sé otros 500 mil no sé y como verán yo ya llevo dónde está llevo 3000 o sea solamente matando a la bruja ya llegaría pero bueno quiero sacarme esta duda vamos a romper uno de los capullos y vamos a dejar el otro y así llamamos a más o menos y vamos a llevar a la bruja y la vamos a hacer mi otra venga la brujilla vamos a tratar de dejarla lo más lástima posible perfecto entonces ahora es donde en teoría van a venir un chingo de bichos a matar a los malsanos que van a tocar los huevos listo ahora viene un chingo de bichos lo que vamos a hacer es venir bien para aquí arriba no y en cualquier momento también vendría la bruja los vamos a dejar acá arriba y vamos a ver qué pasa si salimos y entramos si vienen a por nosotros si vienen a por nosotros pues tendré que matarlos a todos y luego ver cómo carajo pongo el c4 ahí o en su efecto me iré a mi casa traeré más armas porque para cómo es eso no tengo muchas armas encima y no me di cuenta siempre tengo tremendo arsenal en el en la moto no no sé por qué justo hoy no se me cerraron las locaciones no jugué ayer así que creo yo que debe ser por eso porque generalmente suelo tener ahí así como para estar listo así que bueno vamos a ver qué pasa si en el caso de que no vengan a por nosotros pues genial pueden hacer sobradísimo el daño nos vamos a quedar aquí con el arma puesta lo que vamos a hacer es dar la vuelta porque también ocurre el tema de que tal vez a la bruja ahora no viene a por nosotros como ven si hubiese llegado si no pero tal vez cuando le peguemos a uno de esos zombies no tal vez ahí si bien entonces vamos a estar atentos les digo si si funciona así va a ser lo más rentable venir no gastan c4 bueno aquí no están al parecer donde los dejé no están qué pasa a ver aquí está el capullo roto joder los al menos están y ahí está la bruja a ver me quito ahí un pelín de daño no jodas que tiene toda la vida a mira tiene toda la vida pues eso genial o sea a simple vista a priori parece que no pero esto es genial porque claro lo que hacemos ahora entonces espérate yo no sé si esto pasa si se regresa así siempre o si pasa porque no rompí el el capullo este pero bueno en vista de que no perdemos nada pues lo que digo esto es muy bueno o sea vamos a vamos a pegarle entonces lo que hacemos es esto hacemos que nos vea venimos para aquí yo creo que esto va a ser lo más rentable o sea se va a gastar comida un chingo apaga para que nos mete lindo nos mete lindo y lo que hacemos es pegarle hasta que grita le quitamos como 500 creo que es apaga para no veas que me tranquila hermana yo creo que ahora para cuando vuelva a entrar lo más rentable me parece que va a ser quitarme la autocuración que hay muy poca chance de que la use aquí hay muy poca chance de que vaya a usar la autocuración aquí y dejar el automático entonces pues solamente me centro en curarme ahí está le vamos a pegar hasta que grite y nos vamos a salir aquí me pego una vez más ahí me da miedo ahí está me da miedo que me lo pegue ahí en un mal momento prefiero curarme de sobra y que no me falte y más cuando te empiezas a meter uno detrás del otro listo ahí nos vamos a la mierda esto si funciona lo tuve que haber hecho así al principio no es que yo siempre desde que salió esto de que hay misiones de venir aquí y tal cuando salió que la primera vez te da la cabeza y tal siempre viene y le dice mierda o sea si la forma creo que tengo un video subido de cómo es la forma más eficiente de matar a la bruja solamente con una acá de estas apenas la van a agarrar no le dan descanso no le dan tiempo a que se cubre la matan del tirón estoy viendo que no me gustaría no me gustaría sobre esto acá no me gustaría quedarme a mitad de lanza prefiero borrar esta directamente y el traje me lo veo medio jodido pero le voy a seguir dando igual vamos a seguir dándole un poquito de uso igual total estamos ahí en el borde y cualquier cosa no salió entonces como digo no sabía que se reiniciaba así la vida de la bruja pues esto es genial porque como digo venimos le quitamos 500 salimos del mapa volvemos a entrar le quitamos 500 como digo es mucho gasto pero esta misión el gasto lo tiene asegurado o sea no vengan acá a ratonear porque no se va a poder o sea entonces puestos a gastar bueno mira no me relleno esto puestos a gastar gastamos así que es una forma en la que una sola vez que vengamos ¿no? como pueden ver aquí yo ya llevo llevo 3300 una vez que vengamos ya directamente voy a para sacarme la duda ¿no? vamos a romper el capullo y a ver si sigue pasando lo mismo sale acá este como digo van a tener que hacerlo 10 veces menos menos veces en realidad porque le van a quitar 500 cada vez no no me vio el carro le van a quitar 500 cada vez y no puse el automático soy todo su normal bueno ya fue ya fue a tripa corazón este como digo le van a quitar 500 cada vez entonces tienen que hacerla para los 5000 como una sopa como una tranquila hermana pero 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 que tenemos aquí una especial atrás del otro tranquila tranquila me va me está dejando cada vez a menos vida y aquí esto no me gusta nada voy a usar ahí la autocuración como para que no esté de adorno hasta que donde me baje de 70 y me pegue justamente el crítico ahí me pasa mejor vida o en la que me descuide y se me rompa se me rompa la armadura y como ahí como ahí como ahí carajo pero que raro que se me rompió solo una pieza y que bien y que bien que se me rompió solo una pieza y pude y pude salir porque si yo hice roto del tirón todo junto ese crítico me pasaba mejor vida bueno vamos a romper esta a borrar esta armadura cambiarla por otra mira está un pelín que raro que se ve que tenía un golpe más o un golpe menos está ponemos esto ponemos el modo automático ahí nos curamos con uno de estos y nos echamos estas cosas perfecto como digo evidentemente esta es la mejor forma no por ahorrar porque ya saben que aquí no se puede ahorrar pero si que ahorran en el tiempo la cantidad de veces que van a tener que venir o sea ya dijimos que esto si tu la matas tienes que esperar 3 días para que vuelva a aparecer entonces claro si no te da el tiempo ponle que empiezas a hacer esta misión hoy o mañana ya no te da el tiempo porque queda como una semana creo para que termine la temporada entonces se te complica en ese sentido a ver aparece si de nuevo con toda la vida genial pues vente muchacha lo venimos para aquí lo traemos para aquí y le damos ahí al automático me arranca con un crítico del tirón así como tiene para que yo sepa quien manda ¿no? está sacurarnos ahí medio random uno que otro me choca mucho cuando te empieza a meter un crítico atrás del otro o sea o sea un especial atrás del otro es mucho más fácil con el automático digo que o sea da igual la autocuración si casi que no se hizo la verdad así que bueno ya tienen así como la baja mira mira si me dormí ahí espérate hermana espérate que me estoy rascando la nariz está me mató me mató la cabrona me curé justo juraría que me curé justo saberla revivir este menos mal esto hubiese sido muy malo si hubiese terminado de hacer ese plan que tenía de llevar las cosas al cadáver de la bruja este bueno ya tenemos eso roto y vamos a ver cuántos años tenemos ahora vamos a farmear el poquito que falta vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible porque no quiero un vídeo súper largo tampoco ropa tenemos cura tenemos tenemos todo en realidad lo que nos faltaría es comida ya no porque ya nos morimos o sea que da igual vamos tenemos todo voy a llevar otra arma no sé por qué no otra arma no lo que voy a llevar es curación no no me vale la pena llevar nada la verdad si me voy a llevar otra arma así como va así bueno no esto no porque ya usé un poco el AK entonces subiendo 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 ahí está y vamos a ir ya a matarla o sea directamente a matarla porque creo que ya con esto ya llegaré más o menos a los 4000 y la vez pasada hice casi 1000 con los zombies que habían ahí así que por las dudas vamos a hacer yo creo jugar a la segura así que vamos a tratar de hacerlo un poco más lo dejaremos más o menos en 4500 con este trucazo o sea con con este trucazo no creo que sea un bug la verdad tenemos este aquí semana 2 ya tenemos 4200 así que yo creo que le vamos a quitar ahora un poco más ¿no? y directamente ya la mato la dejo muerta o en realidad ahora que lo pienso bien porque no es tanto ahí vengo avanzando bastante bien no es tanto lo que me falta creo que en realidad lo que voy a hacer es dejarla viva o sea lo que más me conviene ahora mismo es dejarla viva o sea hago la misión y la dejo viva porque ya veo que ahora la tengo que ir a saquear o sea me queda muy poquito creo que me quedan las 20 días en la comisaría y ya voy a saquear y yo tengo esa misma o sea la puta mala suerte de que luego me dan la misión de matar a la bruja y tengo que esperar 3 días o sea así que no no lo voy a dejar así la vamos a uy y vamos a sacar el daño y vamos a sacar el daño lo vamos a farmear así nomás el sprint que lo tenía en el agachadito porque como justamente estaban todos estos zombies aquí y los quise matar a todos perfecto eso lo voy a dejar cheque mal que no tenía todo y ay no la cagué bueno no importa luego vendré y me traeré otro cadáver aquí la cagué bien cagá porque claro tenía ahí el cadáver pero bueno no importa vente muchachas donde estás vamos cabrona vente pa' aquí vente pa' aquí muchachas como digo me voy a curar me voy a curar a saco así pa 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 porque no voy a andar calculándole justo prefiero curarme de sobra y tener que o sea me vale más cara la gasolina que gasto viniendo hasta aquí que lo que gano en esta misión total curaciones tengo pero a saco lo malo es que me estoy quedando sin sin de estas curas ya no me he quedado ya no me queda nada vamos a empezar a usar los grandes aquí aquí la hermana acá lo malo es que a diferencia de otros jefes la bruja es súper inestable porque te mete ahí un un sopetón pero vamos bien con esta combinación de cura y botekín bien perfecto ahí cuando yo me voy ahora mismo estoy notando que capaz que me conviene más farmear un poquito más de daño con los zombies que vienen ojo datazo depende de lo que quieran ustedes como digo yo con la curación que tengo y todo pues quiero hacer esto lo más rápido posible vamos a equiparnos esto y volver a recargar esto yo creo que con eso vamos sobradísimo y con lo de la lanza yo creo que vamos súper bien porque gastamos la mitad de la lanza más o menos y sumamos aquí tenemos 4700 yo creo que sí sobra o sea en este viaje en este viaje sobra le quitamos los 500 esos antes de que grite y listo la zona de tiro inflige mayor daño chiquilla chiquilla ciega en la primera que me salga tarea completada pues me salgo de aquí bien perfecto vamos bien vamos bien yo digo que luego de hacer todos los intentos bueno no son todos los del anterior y este definitivamente esta es la mejor forma o sea se hace muy fácil así o sea bueno para que tienen que disponer de la cantidad de curación necesaria que vienen aquí con zanahoria obviamente no les va a rentar pero uy uy casi me mete dos seguidos mira tarea completada será eso yo creo que si pues me salgo porque otra tarea aquí no tenía para hacer creo yo así que me salgo no más como mucho pues le seguimos pegando lo bueno es eso pueden curarse y lo que digo traen dos sets swat con uno yo creo que basta pero dos como para no tener que volver y más o menos con un solo leño o sea con un stack de 20 leños debería bastar y luego puras de estas curaciones curaciones a saco ahí está hecho nivel 25 como digo hay mucha gente que dice que no se va a llegar y yo la verdad que no lo sé o sea a ver a mí aquí me faltan cosas falta esto que me da 5 10 10 aquí me faltan dos de 20 son 40 puntos 40 puntos 50 60 65 son más o menos dos niveles llegaré al 27 más esto que todavía no lo hice póngale que con suerte llegue al 28 y y luego aquí son creo que 40 niveles ¿no? y falta toda la semana 3 o sea no lo sé la verdad si se llegará o no a mí el traje swat este el traje de Kevlar me vale verga yo lo que quiero es esto el espécimen infectado más que nada por tema de colección a mí el traje ese me la suda sinceramente así que bueno me voy a quedar me voy a venir acá a la granja para abrirla ya la dejo abierta así como ya ves acá tienen la forma más no rentable pero sí segura asegurada fácil no tiene ciencia alguna o sea solo se van curando y ya lo dejan en automático salen y vuelven a entrar las veces que sea necesario y no van a tener ningún problema si mueren mueren así por idiota como yo porque les calculé mal queriendo ahorrar cura no ahorren curas loco esto no hay casi nada en el juego que amerite un gasto innecesario de materiales o sea siempre hay una forma de hacer algo más fácil pues esta no la hay sí que en su momento había una forma de trabar a la bruja con árboles y tal y capaz que ustedes pueden hacerlo pero no lo sé con la moto y árboles si tienen las curas no ratoneen gasten las curas y ya no pasa nada así que bueno chavales poco más que decirles espero que el video les ayude un saludito y los dejo y los dejo y los dejo ¡Gracias!